Hola, mi hijito. Hola, mamá. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? Aquí estamos. ¿Y la Vanessa? Ayer estuvo acá. Le conté que estaba esperándola. Ya. ¿Y le dijo? ¿Cuándo iba a volver? Me dijo que estaba buscando casa y que había encontrado una. ¿Pero qué me está diciendo, mamá? ¿Que ella se va a ir de la casa? ¿Se va a cambiar? Sí, Pablo. Pero mirá. Dejó su dirección. Ya. Voy a ir a buscar unas cosas a la pieza. Vengo al tiro. ¿Quieres comer algo? No, no tengo nada de hambre. ¿Un cafecito? Ya, un café. Un cafe, sí. ¿Qué pasa? 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 ¿Qué querés hablar? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué querés decir? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué estás haciendo? Deja eso ahí. Pablo deja eso ahí. Deja eso. No me voy de ahí solo. Tranquilo, cálmate, piensa tu hijo.